Bailarinas del equipo, los Rattlers de Arizona, estrenaron un nuevo integrante y es nada menos que un jugador con todo y uniforme que se dio a la perfección. La complicada rutina de las chicas y hasta hizo un explet, así, se espatarró en pleno campo de juego. Se trata de un, no de un bailarín, sino de un coreógrafo hispano que sin duda se robó el show. Y sí, hispano, porque se llama Oscar. Esperamos.